Una actriz rusa agredió físicamente a una mujer que la criticó a ella por tener un bebé a los 49 años de edad. Esto ocurrió durante un programa en vivo. Evelina Bledans, quien espera su tercer hijo, fue invitada a participar al programa para hablar sobre la maternidad. Sin embargo, Elena Levedeva, un miembro del público, la acusó de poner en peligro la salud de su bebé. De igual forma la mujer habló sobre el hijo con síndrome de Down que tiene la actriz. ¿Darás a luz a otro niño con síndrome de Down? Nadie necesita un niño así, ni la sociedad ni tú, comentó la mujer Evelina Bledans intenta interrumpir a la mujer pero ésta continúa, hablando, así que se levanta de su asiento, y se dirige hacia el público mientras uno de los invitados trata de calmar los ánimos e invitó a Elena a abandonar el estudio. Al momento de que la actriz llegó enfrente de la mujer, le dijo miserable, te golpearé. Esto es por mi hijo, ¿entiendes? Al momento que le da un par de cachetadas. Puedes decir algo sobre mí, pero deja a mis hijos en paz. Dice y baja para dirigirse de nueva cuenta a su lugar. Dice y baja para dirigirse de nueva cuenta a su lugar.